No descarta retar al gobernador, así lo aseguró el ex senador popular Héctor Ferrer, indicando que podría aspirar para las próximas elecciones generales de 2016. Y según indicó Ferrer, el momento de candidaturas llegará y frente a sí, el gobernador puede enfrentar una primaria. De esta manera también dejó claro que no tiene intenciones de regresar a la legislatura.